En el año 2050 se duplicarán las emisiones a la atmósfera. Los paisajes naturales serán reducidos dos veces más. Nadie ha logrado crear un vehículo que pueda resolver estos problemas, hasta que Skyway presentó su proyecto. El transporte innovador que se mueve sobre el suelo por los hilos railes de alta resistencia. Los cables de acero dentro de los railes pueden hacer que el paso elevado de Skyway sea tres veces más resistente que los puentes convencionales. Un paso elevado resistente hace que el tráfico sea suave y seguro. La construcción casi no requiere un lugar en el suelo. Los soportes del transporte de hilos se pueden levantar en cualquier parte del mundo, desde un desierto caliente hasta lugares muy fríos. El motor eléctrico de Skyway hará que la atmósfera sea más limpia. Para garantizar la mejor calidad del transporte, en el centro de producción de Skyway se utiliza una de las tecnologías más modernas. La plataforma digital 3D Experience y el equipo estadounidense de Haas que se utiliza en la construcción de aviones y cohetes espaciales. El creador de la tecnología es el ingeniero Anatoly Yuniski, que lleva más de 40 años desarrollando el proyecto de Skyway. Escribió docenas de artículos científicos, recibió dos subvenciones de la ONU y en 2016 lanzó la producción del transporte de hilos. Desde entonces, Skyway ha sido presentado en 19 exposiciones internacionales, desde Berlín hasta Singapur. Los logros del proyecto son discutidos por los medios globales, desde la CNN hasta la TV de Tokio. Los nuevos desarrollos de Skyway se demuestran cada año en el Ecoparque Tecnológico, el centro de pruebas. Allí hay 5 tipos de vías, 11 tipos de transporte de hilos y miles de pasajeros en un solo lugar. Hoy el proyecto se está preparando para entrar al mercado mundial. En los Emiratos Árabes Unidos se está implementando uno de los proyectos más ambiciosos, el centro de innovación de Skyway en Sharjah, vías, laboratorios e infraestructura de la ciudad lineal. El centro de Skyway será el punto de partida para el desarrollo del proyecto en Medio Oriente. Hoy, gracias al crowdfunding, cientos de miles de personas, para quienes Skyway es más que un transporte, han invertido en el proyecto. Este es un futuro seguro, logros reales y una idea global. Usted también puede contribuir al desarrollo de un transporte seguro y prometedor. Podemos hacer el mundo mucho mejor. Socios, bienvenidos a esta presentación de duplicación en nuestra compañía Skyway World Community. Espero que se encuentren muy bien, me alegra que se vayan conectando. Esto es una sesión que vamos a estar realizando cada miércoles a la 1 de la tarde para que puedan conectarse, aprender y aprender a crecer cada vez más en nuestro negocio. Por favor, confírmeme ahí en la sala de chat si se está escuchando bien, si se ve bien, para que podamos dar inicio a nuestra presentación. Les agradezco enormemente ahí, que me puedan colocar un 1 o un sí, si me están escuchando, si me están viendo y si están viendo la presentación que les estoy compartiendo ahí. Perfecto, muchísimas gracias Renato. Vamos a dar inicio entonces a esta presentación y me van contando desde qué lugares se van conectando ahí para que podamos saber con qué personas compartimos. Vamos a ver entonces esta presentación y vamos a hablar de unos pasos sencillos que conducen al éxito. Esta es la segunda presentación, pues la segunda parte más bien, porque la semana pasada hace 8 días ya habíamos realizado las primeras canciones de diapositivas. Esto lo hacemos en 4 sesiones para que podamos ver, porque es bastante extenso y normalmente utilizamos 45 minutos para que ustedes no se cansen, puedan aprender y puedan escuchar acerca de todo lo que estamos desarrollando. Vamos a dar entonces inicio y como les digo, Skyway Board Community, pasos sencillos que conducen al éxito del crecimiento dentro de nuestra compañía. Primero que todo, un gusto, mi nombre es Elmer Herrera, soy administrador financiero y de sistemas, especialista en gerencia de proyectos, soy desarrollador de negocios, inversionista en tecnologías Skyway desde el año 2016 y tengo hoy por hoy el rango experto en Skyway Board Community, que es el fondo de inversión con el cual nosotros estamos desarrollando todo este trabajo y al cual los quiero invitar a que se unan, a que sean parte y quienes están acá en sala, ya hacen parte de esta gran compañía, así que precisamente este es un espacio para podernos educar y poder crecer y duplicarnos. Vamos a ver un pequeño resumen de las primeras diapositivas que les presenté hace 8 días. Arrancamos con esto, cuando nosotros estamos hablando de nuestro plan de mercado y en el tema de duplicación, primero que todo tenemos que ver que nosotros hablamos de temas en profundidad y a lo ancho de nuestra estructura. Cuando nosotros estamos haciendo eso, acá brevemente les voy contando lo que les dije hace 8 días. Podemos crecer en profundidad, todo lo que nosotros hagamos, dupliquemos como mínimo las tres primeras líneas que tenemos en nuestros niveles de trabajo para que podamos crecer exponencialmente. Y en nuestra línea a lo ancho, recuerden que en el Skyway Board Community podemos tener todos los directos que nosotros deseemos, incluso entre más directos tengamos, mayores serán las comisiones de porcentaje que tengamos por estas personas. Brevemente, de 1 a 4 socios en primer nivel nos van a dar el 15%, en el siguiente nos dan el 16 hasta el noveno, del décimo al 19, el 17 y de 20 socios directos en adelante nos dan el 20%. Así que miren que es una manera de duplicar y contarle siempre a los socios que vamos teniendo en profundidad. Esto, esto es importantísimo, que tenemos que aprender a enseñarle cómo construir e implementar el sistema a todas las personas que vamos nosotros registrando. Por lo menos, que lo hagamos con los tres primeros niveles, para que así podamos empezar a crecer en, como les decía, en profundidad. Ahora bien, les hablaba también brevemente de cómo podemos hacer nosotros también este crecimiento de nuestra empresa, de cómo hablar de la tecnología, de cómo podemos construir e implementar el sistema, de cómo lo podemos desarrollar y poder hacer eso. El 1 somos nosotros, el 2, el 3, el 4 son los niveles en profundidad que les mencioné hace 8 días para ir creciendo. Les hablaba también de que hay unas tareas importantísimas que son estas 7 tareas para los patrocinadores. Primero, que todo establecer metas. Segundo, estamos hablando de listas de nombres, de planificación de tiempo. Estamos hablando de invitación a una reunión, de presentación, de seguimiento y de tramitación de objeciones. Eso tenemos que tenerlo muy claro a la hora de poder duplicarnos e ir creciendo. Hablábamos también de esta diapositiva que es el establecimiento de objetivos. ¿Y qué significan esas palabras o esas siglas? La S, estamos hablando de que debemos ser específicos, concretos. La M, que debemos tener objetivos medibles. La A, que tienen que ser alcanzables. La R, de que deben ser reales. Y la T, de que debemos tener un tiempo prudente para poder cumplir con nuestros objetivos y no dejar simplemente en el aire y vamos a ver cuándo sucede. No, las cosas tienen que ser como se las estoy diciendo ahí. Todo esto son herramientas fundamentales para el crecimiento dentro de nuestras organizaciones. Hablábamos también de esto, del ajuste de objetivos más pequeños. No podemos colocar todo siempre para las mismas fechas. Nosotros tenemos que tener objetivos a mediano, a corto y a largo plazo. Por eso, debemos empezar a tomar nota, a llevarlo al escrito para poderlo ir concentrándonos, visualizándonos y haciendo que las cosas sucedan. Les hablaba también de los objetivos a corto plazo. Y uno de los objetivos que les propuse hace ocho días, precisamente, es que dentro de esos objetivos a corto plazo, acá estamos hablando de objetivos a un mes, a tres meses, a seis meses, hasta un año. Pero, con lo que les invité la semana pasada, les decía, hagamos un plan de trabajo para que logremos a máximo seis meses cumplir con unos objetivos y lograr recaudar el dinero suficiente para que todos nos podamos conocer en Expo Dubai, que podamos ir allí y ir al Emirato de Charga, para que podamos conocer también todo lo que tiene que ver con nuestra tecnología, con Skyway. Esto es un trabajo que si nos ponemos juiciosos desde este momento y planificamos en el corto plazo, lo podemos hacer, lo podemos realizar, porque esto es un ejercicio para cualquier persona. Cualquier persona, con cualquier formación profesional o no profesional, podemos desarrollar este tipo de cosas. Todos tenemos las habilidades para desarrollar. ¿Qué les decía también? Que podemos hablar de objetivos en primer y segundo mes con el patrocinador. ¿Qué objetivos estamos hablando en el primero y segundo mes? Ponernos metas. Metas de poder lograr subir cada uno de los rangos que tenemos dentro de nuestra compañía para poco a poco ir creciendo. Pero ese poco a poco lo podemos ir acelerando con el trabajo, con la constancia y con la disciplina. Llegar a ser líderes, llegar a ser máster dentro de nuestra empresa, eso lo podemos hacer. Realmente, esta tecnología de Skyway es una tecnología que es de fácil divulgación. Y cada vez es más sencillo divulgarla porque es que las evidencias, los videos, la información que tenemos de tecnología Skyway, cada vez es más fácil, más práctica de compartir con las personas. Y cada uno va entendiendo que es el momento oportuno de hacer una inversión, hacer unos aportes y verlo como un ahorro para muchas personas, para el futuro, no solo propio, sino de las siguientes generaciones que tengamos. Así que esto es un trabajo que debemos hacer con cada uno de los socios que vamos trayendo a nuestras empresas para podernos duplicar y crecer. Cuando hablamos acá de esto, hablamos de nuestra red personal. Debemos construir redes sólidas, debemos construir equipos sólidos. ¿A qué me refiero con eso? Muchas personas normalmente van a llegar y nos dicen que quieren ser solo ahorradores. Está bien. Y probablemente son personas que quieren, como dicen, ser ahorradores si no les interesa el detalle del asunto. Pero por lo menos, infórmenlos, dígales exactamente qué es lo que están haciendo y tengan claridad con toda la información que les dan para evitar los dolores de cabezas a futuro y que la gente tenga puntos precisos acerca de dónde está haciendo su inversión a través de la metodología crowdfunding, que es cómo nos movemos en Skyway World Community. Y acá, en esta partecita, les hablaba de la lista de contactos. Es demasiado importante si queremos crecer. Si usted quiere ser una persona que le gusta desarrollar negocios de red, que le gusta crecer, que le gusta generarse dinero desde la comodidad de su casa, debe tener estas listas de contactos. Y no simplemente tener las listas de contactos. Tiene que aprender a llevar a cabo esos contactos. ¿Por qué? Porque de lo contrario puede pasar lo que les muestro en esta diapositiva. Van a tirar a la basura literalmente esos contactos. ¿Por qué? Porque de pronto le fallaron a la hora de contactarlo y le habían dicho que tenían un espacio especial para atenderlos y nunca lo llamaron. Acordaron una agenda y nunca la cumplieron. Entonces, sean muy prudentes y sean disciplinados cuando manejan esa base de datos o esa lista de contactos que van a hacer. Hasta ahí, vimos hace ocho días y por eso se los dije así rápidamente. Hasta ahí hablamos de esos temas. Hace ocho días estuvimos mirando esa partecita. Y vamos a dar inicio a esta segunda sesión del día de hoy, 17 de marzo del 2021. Y vamos a arrancar con esto. Vamos a arrancar con esta diapositiva. Y esta diapositiva precisamente hace referencia a las tarjetas de visita o material publicitario. Para todos los que queremos hacer esto de una manera profesional, debemos ser claros en la información, primero que todo. Pero muchas veces tenemos poco espacio para compartir con las personas y más de uno nos dice, bueno, déjame tu tarjeta, déjame tu contacto para podernos reunir posteriormente. O me interesa tener alguna información básica para poder posteriormente hacer un análisis. Hoy por hoy, la mejor manera, si nos hemos dado cuenta y de las más prácticas, es poder también tener nuestros canales en redes sociales. En donde nosotros simplemente le digamos a la persona, agrégame, agrégame a Instagram, a Facebook, a Twitter, a cualquiera una de las que estemos utilizando. Y allí la gente normalmente se la pasa en el teléfono. Y puede ser un medio práctico para poderlos contactar. Pero no está de más seguir teniendo material impreso. Ese material impreso empieza a generar también recordación en todos los nuevos prospectos o los nuevos interesados que podamos tener. Una tarjeta de presentación no está de más. Siempre la podemos tener. Es verdad. Ahora, comúnmente, la gente cada vez está en la tendencia a utilizarlas menos. Antes, ¿qué sucedía? Cuando no teníamos los celulares, cuando no teníamos nada, teníamos un arrume de tarjetas de un montón de personas. Y muchas veces allá se quedaban arrumadas. Y los que eran más organizados, las organizaban normalmente por tipo de actividad o por grupos o por lo que se necesitara para poderla encontrar fácilmente. Hoy por hoy, esa tarjeta de presentación es una herramienta para algunos contactos que no tienen el tiempo y mira, contáctame, llámame. Pero lo más eficiente es poderlo, tener el espacio de agregarlo a una de nuestras redes sociales. Para que ahí le vaya llegando anotaciones o información de lo que nosotros estamos compartiendo. Bien, empezar a tener nosotros mismos también el tema de material publicitario. Para que cuando nosotros compartamos con la gente, pues vean qué estamos teniendo. En mi caso personal, he mandado a hacer algunas también gorras con nuestro logo de la empresa. Tengo algún material también impreso para poder compartir con las personas que me reúno. Cuando hago citas personalizadas, trato a tener material. En mi camioneta tengo el logo de la compañía y lo con un adhesivo. Entonces lo puedo colocar y quitar, pues dependiendo de las reuniones que vaya a tener. Entonces son cositas que nos ayudan a que la gente vaya teniendo en recordación todo este tema de nuestra empresa. Vamos a ver acá ahora esta partecita. Estamos hablando del comienzo de tu éxito. Su éxito comienza con la creación de su lista de contactos, que fue lo que dejamos como cierre en la sesión anterior. Al haber escrito los nombres en la lista, divídalos en dos grupos. Un grupo incluye potenciales miembros del equipo de socios, que pueden ser contactados en un co-working. Y el otro grupo de inversores potenciales que se pueden colocar en contacto gradualmente. Con las personas de su lista, organice reuniones, explique los beneficios de invertir en nuestro proyecto. Y trabajar con nuestra empresa. Normalmente nosotros hacemos unas listas donde creemos de las primeras personas que tenemos. Pero cuando empezamos a mirar un poco más allá, decimos, venga, fulanito de tal, es un enlace que tal vez me puede abrir oportunidades o me puede ayudar a golpear puertas de otros empresarios o otros grandes inversiones que pueden ser totalmente atractivos para mí y para la compañía a la hora de generar las inversiones. Así que estas diapositivas, precisamente el comienzo de tu éxito, es tenerlo plasmado. Muchas veces nos acordamos en el momento, venga, yo creo que esta persona, fulanito de tal, puede ayudarme mucho a crecer en el equipo. Y lo dejamos en el pensamiento, lo dejamos porque se nos vino a la mente en algún momento. Pero si no vamos tomando nota y vamos haciendo como una lista de chequeo, venga, si llame a tal persona, si la contacté, si me reuní, generé alguna reunión con él. Algunas personas nos dicen y nos dieron una oportunidad y nos dijeron, listo, perfecto, nos vemos el día, no sé, el día 30 del mes de marzo a las 3 de la tarde en mi oficina. O dame una llamada a esa hora que tengo un espacio en la agenda y no lo tenías apuntado, no lo dejaste seleccionado y se nos olvidó. ¿Qué sucede? Esa persona nunca más la vayas a contactar. ¿Por qué? Porque sencillamente perdiste la credibilidad y lo más seguro es que si la vuelves a contactar te va a dar un rotundo no por no haber cumplido con tu palabra. Sencillo y claro como deben ser las cosas. Hay que ser cumplidos con todo lo que nosotros ofrecemos. Acá estamos mirando cuando hablamos del mejor inicio. Muchos socios novatos en el marketing en red cometen graves errores. Tratan de hacerse rico rápidamente. ¿Por qué? Porque es que nos llegan con un montón de información y probablemente cuando nosotros estuvimos en alguna reunión, pues salimos llenos de entusiasmo y llegamos y dijimos no me voy a comer el mundo completo porque sé que esta tecnología a todo mundo le interesa, a todo mundo le gusta y esto va a ser muy fácil de vender. Y empezamos primero que todo a pensar en los tiburones, en los grandes inversionistas que se pueden tener y decir no yo sé que esta persona puede invertir no sé 100 mil dólares, 500 mil dólares, 50 mil dólares. Y nos vamos sin tener la información concreta, sin tener todas las bases para poder llegar, si no nos dejamos apresurar por simplemente la emoción del momento y decir estoy seguro que todos me van a decir que sí. Si nosotros no hacemos esto con prudencia, si no lo hacemos de una manera organizada y profesional, tengo por presente que se van a agotar muchos de esos posibles contactos que efectivamente te hubieran dado un sí, pero por no tener la información completa y dejarte llevar simplemente por las ganas de querer hacer el dinero de manera rápida, no lo vas a lograr. Eligen a personas exitosas con un estatus más alto, empresarios, directores, políticos de su lista de contactos y piensan que admirarán nuestra oferta y harán una gran inversión, eso suele suceder. Normalmente resulta todo lo contrario, más a menudo le dan un no, ni siquiera lo escuchan o le prometen que definitivamente en otra oportunidad podremos hablar. Pero cuando hay algunos de estos personajes que nos dan un sí, nos dan un espacio para conversar y llegamos y empezamos, no sé, nos dan, nos hacen preguntas puntuales. Bueno, listo, me interesa su tecnología, cuénteme cuánto está valiendo una participación en este momento de tecnologías Skyway. Y más de uno se queda como, espéreme, yo ya ahorita en un ratito le confirmo porque no me acuerdo. ¿Qué creen que empieza a pasar? Pues perdemos credibilidad. Te hacen dos, tres preguntas y a todas empiezas a quedar como, venga, no estoy seguro, espéreme, yo investigo un poquito más. Pues obviamente vas a quedar mal con ese primer contacto y no te va a prestar atención. Y lo vas a quemar y puede ser un contacto clave para poder seguir creciendo. Bien, vamos a necesitar al comienzo entrenar, entrenar con parientes, con amigos, hagan unos, hagan unos videos graves en ustedes mismos realizando presentaciones. Miren de pronto en qué cosas pueden estar fallando. Se los digo a título personal. Cuando yo arranqué a hacer presentaciones, que normalmente las estoy haciendo todos los días, pues al comienzo gaviaba mucho, algunas cosas me enredaba y todavía me sigue pasando. Es que esto no se hace de la noche a la mañana. Pero que sí lo podemos lograr y que sí lo podemos hacer todos, lo podemos hacer. Es como cuando hemos hecho todo en la vida. Cuando estábamos en el colegio, cuando estábamos en la universidad y teníamos que hacer una presentación, ¿qué teníamos que hacer? Estudiarla, practicarla. Y si era un tema que nos apasionaba, era sencillo, fluía en las cosas. Pero si llegábamos, era por obligación a presentar, pues empezábamos a hacer las cosas mal y en cualquier pregunta que nos hiciera alguno de los docentes, pues ahí mismo nos quedábamos colgados, cangelados y no sabíamos qué decir. ¿Verdad? ¿Qué opinan las personas que me siguen en este momento hoy en el chat? ¿Qué opinan ustedes? Cuando nos apasiona el tema que estamos contando, cuando nos gusta lo que estamos diciendo, pues sencillamente todos los días para nosotros se nos vuelve un hábito la lectura. Ahora, personalmente, procuro todos los días mirar la sección de noticias de nuestra compañía. En Skyway World Community tenemos la información a diario. ¿Qué está pasando? ¿Para dónde va la compañía? ¿Qué se está logrando? Y eso mismo empieza a motivar a la gente. ¿Qué sucede? Se nos empieza a volver también en un hábito que en cualquier reunión, en cualquier circunstancia, cuando nosotros nos sentamos y alguien nos comenta o nos pregunta. Si nosotros llegara a decirle, ¿sabes qué estoy haciendo tal? No. Nos hacen una consulta y nosotros le decimos, no, trabajo de manera independiente con una organización a nivel internacional y manejo mi propio tiempo. Simple. ¿Qué pasa? La gente empieza a quedarse ya con eso y dice, venga, venga, cuéntame un poquito más. ¿En qué anda usted? ¿Qué está trabajando? Y si ya empezamos a llevarlos, sin que se vea forzado, las cosas van fluyendo. La gente se va interesando y nos va a contactar. Y probablemente, de varias de las reuniones que nosotros tengamos, pues van saliendo personas interesadas. ¿Listo? Tengan muy presente eso para que no vayan a quemar sus contactos cuando ustedes por primera vez conocieron la compañía. Ahora bien, vamos a ver esta partecita. Planificación del tiempo. Por acá nos está contando, José, total, se debe aprender a conectar bien el tema para así saber transmitir la información. Eso es clave, eso es clave, José, porque si nosotros no tenemos la información y nos hacen, vuelvo y repito, una o dos preguntas y nosotros les decimos simplemente déjame y después se respondo, pues sencillamente nos van a decir déjeme y más bien aprenda del negocio y hablamos en otra oportunidad. Y probablemente esa persona ya no nos va a creer y vamos a perder toda la credibilidad. Listo, miremos esta otra diapositiva. Acá les quiero hablar de planificación del tiempo. Esto, pilas, es importantísimo y se los voy a describir así de sencillo. Planificar su tiempo es una de las actividades más importantes en el marketing, en temas de redes como nosotros lo estamos desarrollando. Pero a menudo subestimamos este tipo de actividad. ¿Por qué? La gente generalmente lo hace caóticamente. El resultado de tal actividad es que no tienen tiempo para nada y no terminan haciendo las cosas que deberíamos estar haciendo. Planifica las actividades para cada día. Invente planes de actividades básicas para cuatro semanas. Empecemos a generar hábitos. Acá, tomen simplemente una lista como la que les estoy mostrando acá. Ah, ahora hay calendarios que los podemos descargar al celular y colocar ese tipo de actividades. Que quiero aprovechar el día, listo. Entonces, si quiero aprovechar el día, por lo menos a mí me sucede. Que si yo no estoy levantado antes de las siete de la mañana, como que ya uno, como que se le empieza a acelerar. Como que se empieza a acelerar el día y cuando menos se dio cuenta, como que no le alcanzó el tiempo para todo lo que uno quería. Pero si uno empieza a organizarse, a plantear, a mirar cómo quiere trabajar sus espacios, pues mejor. ¿Qué me decía mucha gente al comienzo? Esto de ser, en el caso mío, soy independiente. En el caso mío me gusta, hace cuatro años tomé la decisión de salirme del sistema tradicional y de empezar a trabajar de tiempo completo en cosas que yo quisiera trabajar y desarrollar. Y ahí fue cuando conecté de manera directa también con toda la tecnología de Skybook. Y es verdad, al comienzo empezaba como picar acá, picar allá, mirar a ver cómo lo hacíamos. Y porque uno venía normalmente de un sistema donde uno sabía a qué horas entraba y a qué horas salía. Que le rindiera unos días más que otros, sí. Que pudiera hacer unas cosas mejor que otras, sí. Pero cuando uno se dedica a ser independiente, tiene que ser mucho más estricto y mucho más controlado. Acá no hay quien te diga, tienes que hacer esto o tienes que dejar aquello. No, es tu tiempo, son tus cosas, es tu negocio. Son como tú tienes que planificar las cosas que quieres desarrollar en el día a día. Ahí empezamos a generar una disciplina. ¿Por qué? También me sucedía muchísimo. Nada más, mis familiares, en algunas ocasiones, y todavía, hay ocasiones que me está pasando, no es fácil, no es fácil hacerlo realmente. Pero muchas veces uno por contestarle, porque la gente empieza a llamarle y la gente a veces no saben que uno ya no maneja el horario tradicional de una oficina. Sino que a toda hora está uno pegado al celular mirando a quién contacta, a quién le responde, si lo están llamando. Pero tenemos que empezar a ser más organizados en ese tema. Acá más de uno verá que cuando a mí me llaman, pues yo normalmente siempre estoy disponible para la gente. Pero tenemos que empezar también a ser como más alineados con nuestro propio tiempo. No podemos dejar que nos absorba el trabajo y simplemente dejar de un lado las cosas importantes como son nuestra familia, nuestra salud, nuestro entrenamiento personal, tanto físico como intelectual. Te recomiendo que hagas planes para la próxima semana, para que arranquemos. Para que arranquemos simplemente organizando temas para la próxima semana. Todos los viernes en la tarde hagas en una evaluación. ¿Qué logré esta semana? ¿Qué objetivo logré completar? ¿Qué logros logré? ¿Qué logros logré? Perdón la redundancia. ¿Qué logros alcancé más bien dentro de esta semana frente a las cosas que me propuse? No nos quedemos como cuando sucede cada año. El último día del año hacemos promesas. Salimos con la maleta a correr. Tenemos muchas cosas que decimos este año sí va a ser. Pero este año simplemente lo dijimos en un momento de euforia, de calor, de decir este año sí lo voy a lograr, pero nunca tomamos la disciplina. Muchas veces somos de los que vamos y nos entrenamos y decimos este año sí voy a adelgazar, me voy a colocar en un cuerpo fit y vamos a hacer todo ese tipo de cosas. Y algunas veces llegamos hasta pagar el entrenamiento y vamos las dos o tres primeras veces, nos dolieron los músculos, el cuerpo y nunca volvimos. ¿A quién le ha pasado? Colóquenme en un uno ahí en el chat y me cuentan si alguna vez les ha sucedido cosas como estas. Por lo menos a mí varias veces. Pero cada vez estoy tratando de ser más consciente y hacer que las cosas sean de una manera más disciplinada. Por acá les dice que sí, vamos a ver qué a otras personas les ha sucedido. Ahora bien, cuando nosotros estamos también desarrollando todo este tipo de procesos, tenemos que organizarlos, como les digo. Evalúen, si usted es de las personas que le gusta hacer de pronto ejercicio en la tarde, háganlo en la tarde. Si quiere ser la primera que haga en la mañana, pues háganlo en la mañana. Cosa que usted pueda dedicarle ese espacio para lo que quiera hacer. No estar haciendo ejercicio y después estar haciendo ejercicio y pensando y ahora qué hago, se me hizo tarde para los niños, para tal actividad. No, desarrollémoslo, desarrollémoslo con juicio y concentrémonos en ese espacio puntual. Por acá Javier también nos está diciendo lo mismo. Es verdad, eso no suele suceder y yo me he propuesto a que tengo que organizar mis tiempos también. Que cuando es con la familia, es con la familia. Que cuando es para trabajo, es para trabajo. Que cuando es para viajar, es para viajar y disfrutar. Porque muchas veces nosotros nos vamos de viaje y nos perdemos de las maravillas de la naturaleza porque tenemos que estar pegados al celular. Tenemos que ser conscientes y empezar. Sí, muchas veces empiezan algunos socios a decir, pero venga, ¿qué pasa socio que no me contesta, que no está? No, sencillamente acostumbrémonos a colocar mensajitos y decir, me voy a desconectar durante un tiempo, me voy a desconectar de algún momento y lo vamos haciendo. No es fácil. Y vuelvo y les digo, no es fácil y más cuando estamos creciendo y esperando que la gente nos conozca. Pero tenemos que hacerlo y si no, nos va a absorber el tiempo. Perfecto. ¿Cómo vamos hasta ahí? Ahora bien, acá les quiero también hablar de lo siguiente. Estamos hablando de trabajar sistemáticamente. Esto es la continuidad de lo que les estaba mencionando ahorita. Planifica tu tiempo. Es el recurso más valioso. El tiempo se va y no vuelve, dijo por ahí una canción, ¿verdad? Es lo único que nosotros no podemos tal vez recuperar nunca. ¿Qué tienes? Y siempre va a ser escaso porque siempre vamos a necesitar más. Cuando la estamos pasando bueno, cuando pasamos un momento agradable, normalmente es, para todos nosotros se nos hace que pasó volando. Pero cuando estamos incómodos, cuando estamos en alguna situación o en algo que no nos gusta, se nos hace eterno. Así que es un tema de empezar a mirar cómo podemos aprovecharlo. Trata tu tiempo en serio y pásalo conscientemente. Organiza presentaciones personales. Registra a nuevas personas e invítalas a seminarios web, capacitaciones y presentaciones. Involúcralos en la capacitación del marketing en red. Entrénalos de acuerdo con el sistema de duplicación, que esa es la única manera de tener éxito. Yo, pues tengo en la actualidad mi canal de YouTube donde les voy compartiendo información de manera permanente. Todos los días les estoy publicando tutoriales, les estoy publicando información oficial de la compañía y cada vez me he generado mayor disciplina. ¿Por qué? Si yo coloco un video y vuelvo y coloco otro por allá en dos meses y el otro por ahí en 15 días y vuelvo, pues la gente no me va a seguir, no va a estar pendiente, no va a mirar, no se va a interesar. Entonces, pues eso es un tema que tenemos que generar también disciplina. Si vamos a hacer este trabajo de manera seria, pues tenemos que normalmente empezar a publicar en todos los medios que podamos, pues que la gente se entere. Si yo estoy trabajando Skyway War Community, pero nunca le cuento a nadie, sino simplemente hago una reunión a la semana y ya lo dejo, pues no voy a crecer como yo quisiera. Y tenemos que alinear lo que estamos pensando con lo que estamos diciendo. Si yo estoy diciendo que quiero ser un hombre multimillonario, pero no hago nada y me la paso en la casa todo el día esperando a ver si de algún lado me llevo en una oferta o me gano la lotería que nunca compré, pues obviamente nunca va a pasar. Muchas personas dicen, es que hay que creer en el poder mental. Sí, claro, si yo empiezo a generar y pongo siempre mi mente en positivo, pues lógico que voy a traer cosas buenas. Pero si yo no actúo para ejecutarlas, pues no va a caer del cielo. Sencillamente tenemos que ser conscientes y coherentes con todo lo que nosotros estamos planeando. Les dije arrancando la presentación, planear en el corto plazo. Si nosotros pretendemos planear y he invitado en las diferentes reuniones que realizo a la gente a que hagamos un equipo de trabajo para que podamos ir a Expo Dubai este año y aprovechar a pasar a Charja, a conocer todo lo que está pasando con nuestra compañía. Pues estoy en función de eso, en realizar presentaciones, en invitar a más personas, en hacer contactos, en lograr sesiones especiales, que por los temas de la pandemia no los pudimos realizar de una manera presencial. Para eso están las redes sociales y se los digo a título personal. He crecido más durante el tiempo de la pandemia que cuando lo hacía de manera personal y me he desgastado menos de lo que me pasaba en esa época. ¿Por qué? La gente normalmente llegaba y me decía, listo, Elmer, nos vemos tal día, tal hora. Y suele suceder que uno llega y le llaman, no, no pude llegar porque el atasco vehicular no me dejó, porque se me presentó algo en la casa, porque sucedió X o Y cosa. ¿A quién le ha sucedido? Colóquenme en un 3 ahí en el chat, se les ha sucedido. En cambio, en la pandemia era mucho más fácil. Yo lo cito, les di una reunión y empiezo a recordarles. ¿Qué tenían que hacer? Denle un clic. Denle un clic y conéctese en la pantalla y escúcheme unos minutos, unos segundos, una media hora o conéctese un zoom y se van alineando. Personalmente, vuelvo y les digo, yo les voy contando acá también experiencias porque son cosas que se tienen que ver con el día a día y con lo que vamos pasando. Cuando empecé a dar los zoom, pues normalmente entraba una, dos, tres personas de las que eran las que lo iban copiando. Hoy por hoy ya estamos haciendo los zoom, no solo en la página de zoom, sino también lo estamos enlazando a las redes en Facebook Live, en Instagram, en Vivo y en algunos otros medios con otros socios. ¿Qué hace eso? Empezar a generar comunidad. ¿Qué genera eso? Que más personas empiecen a interesarse en y decir, venga, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué tanta gente está hablando de Skyway World Community? Yo no estoy dentro de esa comunidad. Todo ese tipo de cosas las tenemos que hacer, pero eso depende si lo hacemos sistemáticamente. Si nos planeamos y lo hacemos, no por allá una vez de cada cuando. Así que, pilas con todo esto que les estoy diciendo para que logremos tener y evolucionar. La llamada telefónica, una invitación, una llamada telefónica es crucial, es algo que debemos manejar de una manera práctica. Durante la conversación telefónica con los clientes potenciales, con el fin de invitarlo a una reunión personal o el primer seminario web en línea, es importante dominar tres habilidades fundamentales. ¿Cuáles son? La primera es ser capaz de construir una relación con el cliente durante una conversación telefónica. Es muy importante atraer la atención de las personas desde el principio de su llamada telefónica y mantener esta atención, ya que en los primeros cinco segundos de la conversación es cuando logramos conectar o desconectar con la gente. ¿Qué pasa? Si yo ya hice mi lista de trabajo, si yo ya empecé a organizar y yo, normalmente esas primeras listas de trabajo son gente que yo ya conozco, o por lo menos he tenido un acercamiento o sé qué intereses pueden tener. Yo dentro de mi lista de contacto, tengo personas que les interesa mucho más el tema ambiental. Entonces, ya sé de qué manera puedo presentarle tecnología si es que voy a enfocar al tema ambiental. Obvio, nosotros estamos hablando de tecnologías amigables y de energías limpias. ¿Eso qué quiere decir? Que puede ser el lado por donde yo le voy a hablar a esa persona. Segundo, tengo personas también que les interesa más el tema del dinero. Entonces, ellos están esperando a meterse en negocios que les pueda generar rentabilidad. Ahí tengo que ser muy claro con la gente. Si usted quiere generarse dinero de manera inmediata, aproveche y desarrolle el negocio. Desarrolle la oportunidad y así se puede generar tanto dinero como usted quiera. ¿Por qué? Cuando yo ya le digo eso, ¿usted cuánto dinero se quiere generar? No, a mí me gustaría ganarme, no sé, 10 mil dólares mensuales. Ah, bueno, ¿y qué tal si yo le digo que le tengo una herramienta que le puede ayudar a desarrollar eso? Pues, ah, bueno, pero si normalmente le van a preguntar a uno, ¿y qué tengo que hacer? Y uno normalmente les contesta trabajar. Si de entrada ya lo vieron que la palabra trabajar no le gustó mucho, pues no pierdan ni siquiera el tiempo con esas personas. Porque son personas que creen que normalmente van a llegar a meterse en el negocio donde los van a resultar estafando. Porque la gente espera tener dinero de manera inmediata y rápida y por eso normalmente dan con empresas donde les terminan estafando. Pero si les dicen, yo le puedo ayudar a conseguir el salario que usted desea, pero lo vamos a hacer es trabajando y gestionando y apoyando esta tecnología, lo podemos hacer. ¿Qué no va a ser fácil? No va a ser fácil. Pero que usted lo quiere ganar y lo podemos hacer con esta empresa, lo podemos hacer. Ahora bien, si está pensando en otro nicho de mercado, que son las personas que les gusta ahorrar, que están pensando en su futuro, que quieren de pronto dejarle un legado a sus familiares, a sus hijos o a sus nietos, pues por ese lado me voy a meter. Les voy informando, les voy contando, venga, acá dentro de la compañía simplemente puede hacer un ahorro. Pero usted es una persona que no le gusta contarle a nadie de estos negocios o ese tipo de cosas, pues venga, haga un ahorro para su futuro. Y no solo para futuro, sino para el de sus futuras generaciones y en el proceso va a ayudar al planeta. ¿Qué creen que la gente va a quedar? Ya hace un clip, ¿cierto? Porque le estoy hablando de un tema que le interesa. Entonces, de el perfil que empecemos a analizar de esas personas, revísenlo, revísenlo y analicemos cómo podemos entrar con ellos y dar ese clic en esos primeros segundos. Segundo, ser capaz de hacer preguntas eficazmente al comunicarse con el cliente y crear un ambiente de importancia, de urgencia, de la reunión del cliente con usted. Entonces, cuando nosotros los contactamos, probablemente podemos hacerle algunas preguntas básicas, como ya cuando logró hablar una conversación, ¿cómo te encuentras en este momento y qué desearías de pronto para un futuro? Pues mucha gente lo que nos va a decir es, quiero estar tranquilo, quiero ser libre financieramente, me gustaría tener la casa de mis sueños, me gustaría, la mayoría de gente se enfoca en alguna necesidad puntual. Pero nosotros tenemos que empezar a investigar un poquito y esa va a ser la carta que nos permite el acceso a conversar con estas personas. Conecte con la visión que esa persona tiene, escuchémoslo. Ese es el tercer ítem precisamente, poder escuchar. No se olvide de escuchar al cliente y hablar menos sin interrumpir o presionar al cliente. Escuchémoslo, veamos o escuchemos más bien o entendamos cuáles pueden ser sus necesidades. Mucha gente llega y nos dice, no, es que yo quiero tener la super camioneta. Listo, normalmente eso dicen casi siempre los hombres. Yo quiero tener una super camioneta. Ah, listo, acá, ¿y por qué quiere tener esa camioneta? Ah, porque es que en esa camioneta puedo pasear. Ah, bueno, entonces su objetivo, si yo empiezo a analizarlo, no es tanto la camioneta, es que le gusta pasear. Ah, listo, ¿y por qué quiere pasear? Ah, porque es que quiero invitar siempre a mi familia y poder compartir con ellos. Ah, entonces lo que lo motiva no es la camioneta, sino la tranquilidad de su familia y poder compartir. Entonces es la manera de empezar uno a analizar e investigar qué es lo que realmente quiere su cliente. Y de esa manera podemos conectar más fácil con la visión de él, no con la mía, porque probablemente la mía es crecer en el equipo, generarme mayores ingresos. Pero si yo llego y le digo de entrada, no, 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 venga, que es que acá vamos a hacer mucho dinero. Y si a él no le interesa tanto el dinero, si no le interesa la tranquilidad, poder compartir de manera más frecuente con su familia. Si a él lo que le interesa de este negocio es que no tiene que desplazarse hasta una oficina. Si a él lo que le interesa de este negocio es que no tiene que cumplir un horario. Si a él lo que le interesa es que va a tener más tiempo para poder compartir con sus seres queridos. Tenemos que pensar en eso. No todo el mundo se mueve por las mismas motivaciones. Pero este negocio es tan amplio y tan bueno que podemos moverlo de la manera que nosotros queramos. Vuelvo, les repito, podemos manejar temáticas, podemos manejar enfoques, podemos manejar simplemente observaciones frente a las cosas que la gente nos pueda contar en lo que desean, en lo que quieren y en lo que planean para su futuro. Esas son cosas fundamentales que nos pueden servir a nosotros. Ahora bien, acá vamos a hablar de la etiqueta del teléfono. Debemos tratar de crear como unos ítems o un script que podamos empezar a desarrollar con las personas. Poder empezar a hablarlo, poder empezar a llevar como un libreto de cómo podemos manejar. No siempre va a ser así, pero por lo menos nos va a servir de guía para nosotros no quedarnos ahí como pataleando. ¿Qué le digo? ¿Ahora qué le hablo? ¿Cómo me expreso? Vamos a hacer un script con una breve descripción de la conversación telefónica. Un escenario corto de lo que nosotros queremos hacer, que va a ser la guía o la entrevista con la cual va a desarrollar con las personas que contacten. Contacten, pero nunca leerlo al cliente como si fuera algo que le vamos a hacer una lista de chequeo o una encuesta. No, hagámoslo de una manera más personal, de una manera más informal donde podamos ver el profesionalismo, pero sin que se vea como si lo estuviéramos haciéndole una encuesta. Este breve script de llamada le ayudará durante la conversación para que no se quede atascando, buscando las palabras que desea decirle al cliente y puede responder a las preguntas del cliente muchísimo más rápido. Trate de hablar lenta y claramente. Puede que esté un poco nervioso, pero esto es totalmente normal y más cuando nosotros estamos hablando de un negocio en el cual apenas estamos conociendo y apenas estamos entrando. El nerviosismo normalmente desaparece después de unas cuantas llamadas. Ya se empieza a volver frecuente y eso va a suceder siempre. O qué le pasó a usted la primera vez que llegó a trabajar a su primer trabajo. Si ha trabajado en una oficina, en una empresa, en alguna parte, qué le sucedía el primer día. Estaba perdido, no sabía qué hacer. Sabía que tenía que trabajar y estaba formado y tenía las capacidades para desarrollarlo. Pero normalmente va a estar nervioso los primeros días porque no sabe con quién va a hablar, cómo se va a conectar, cuál va a ser su relacionamiento. Pero ¿qué sucedió? Después empieza a generar una confianza, empieza a generar una empatía y empieza a tener su grupo de amigos sin saber con quién se va a entender mejor y con quién es más bien. Trata de estar un poco neutro, ¿verdad? Prepárese para todo lo que el cliente le diga. Incluso las objeciones que se empiezan a manejar, que son el no. O un gracias, no me interesa. O déjeme que tranquilo que yo lo pensaré. O déjeme que lo llamaré pronto. O espéreme otro ratico que ya vamos más adelante a ver qué sucede con esta información. Usted puede responder de la manera más profesional que pueda. Sencillamente déjele antojado sobre toda la oportunidad que nosotros les estamos presentando. Puede que esa persona en el momento le diga que no. Pero es un no que le puede dejar unas puertas abiertas. Aprenda a leer, a leer tanto textualmente a las personas como no solo con las palabras. Hay gente que le dice, ay, le contesto a usted muchas veces, no, no me interesa. No, no me interesa. Es que ya le quedó como la duda. Como que será que yo sí quiero saber de esto. Déjelo, no lo ataque. Sencillamente empiece de manera indirecta también a hacerle llegar información. Hoy voy y le repito. Pero si usted ya los tiene en sus redes, en sus contactos, pues es una manera muy práctica. ¿Qué me ha pasado a mí personalmente también? Si ustedes van y miran mis estados en WhatsApp, todos los días estoy colocando una publicación diferente que tenga que ver con tecnología. Puede que publique otras cosas, del día a día, unas fotografías. Pero procuro colocar siempre todo lo que tiene que ver con tecnología Skype. ¿Qué ha sucedido a lo largo de este tiempo? Que muchas personas que ni me acordaba que las tenía en mis contactos, me empezaron a escribir. Venga, Elmer, ¿qué es lo que está metido usted? ¿Qué es lo que está trabajando? Que veo que cada rato está publicando ese tipo de cosas. Ah, bueno. Y empiecen a manejar también ese tipo de imágenes que sean un poco más explicativas. Como temas no solo de poner los trenes, porque mucha gente los ve muy bonitos y dicen, Eh, tan bacano eso, ¿dónde lo están exhibiendo? Pero si yo ya empiezo a colocar como aprovecha y sea un inversionista o sea un copropietario de tecnologías Skyway o después coloco otro mensajito y estás de acuerdo en ayudar a preservar el planeta con energías limpias y lo dejo así en símbolo de pregunta, varias veces, varias personas me contactan y me dicen, Venga, Elmer, ¿cómo así? ¿qué hay que hacer? o ¿cómo es? Ese tipo de cosas, sin necesidad de estar llamándolo, la gente también nos contacta a nosotros. Habrán muchos que en esas llamadas telefónicas precisamente nos dicen que no, pero posteriormente van a estar viendo y les va a quedar una recordación con todo lo que nosotros le vamos diciendo. Si tienes la dirección de correo electrónico de la persona con la que hablaste, envíale una carta de agradecimiento. Gracias de nuevo por su tiempo y adjunte un video motivacional o un enlace a un buen artículo sobre la tecnología. ¿Qué pasa cuando hacemos reuniones presenciales? Normalmente les decimos, venga, regálenme sus daticos y déjenmelo acá en una lista. Cogemos el número telefónico, cogemos el correo electrónico, pero allá dejamos esa listica y no la aprovechamos. Entonces, ¿para qué? No perdamos el tiempo. Ahí ya tenemos un insumo. Si ellos nos dejaron su correo electrónico es porque están interesados en información, ¿verdad? Entonces simplemente nos los atosiguemos, mandémosle algo muy puntual. La gente que está trabajando de manera permanente y le dejo el correo, pues todos los días están abriendo su correo para ver qué información tienen. Mándele. Eso puede ser una posible oportunidad para que más adelante lo contacten a usted y le digan, venga, que me interesa. Recuerda, lo peor que puede pasar es que alguien diga no, pero siempre hay la próxima persona a la que llamar. Y una cosa que aprendí hace ningún tiempo de todos los que hemos trabajado así en redes de mercadeo, es que un no no significó una respuesta negativa. Si no, un no, usted lo desglosa, la n es de nuevo y la o es de oportunidad. Así que quiere decir que si alguien te dice un no, es que hay una nueva oportunidad para contactar nueva gente. Quédese con eso también. Nueva oportunidad. Un no lo que significa es que hay una nueva oportunidad. Acá, vamos a ver entonces en esta otra partecita. Vamos a hablar acá de la llamada en un comienzo. Normalmente cuando hacemos el primer contacto, pues la gente nos contesta y si nos contestó es porque está interesado en escucharnos, sí o no. Pero si nosotros no somos capaces de mantener esa conversación en marcha, pues la gente se va a aburrir y va a tratar de decirle, venga, venga, ya cortemos o no nos va a dar mayor tiempo. Tampoco lo vaya a abordar inmediatamente, como venga, que es que quiero llamarlo para un negocio. Si es una persona que normalmente está metida con usted en negocios, pues obviamente lo va a conectar inmediatamente con eso. Pero si es una persona que no llamas hace muchísimo tiempo y que de entrada le vas a decir, venga, que es que lo necesito para un negocio. Va a quedar la persona como guía, cuento de que si hace tanto tiempo no hablamos y hace tanto tiempo que no conversamos y me llama ya para que y me está llamando a invertir. No lo hagan, no lo hagan porque la gente normalmente siempre ha tenido desconfianza a todos los temas que tienen que ver con inversiones, con temas de redes. Y desafortunadamente en muchos países y en muchos lugares nuestro gremio de las redes, pues no está tan tan en el común de la gente por tantas cosas que han sucedido. Pero si tú le empiezas a contar de que estás haciendo nuevas cosas, de contarle acerca de lo bien que te está yendo en la vida, de las cosas que está logrando, pues la gente empieza a conectar. Pero no llegues de entrada de una vez a venderle, trata de volver a hacer un relacionamiento. Si son personas que hace mucho tiempo no contactas, pues que no, la primera llamada no sea para decirle, venga, inviertan en negocio. No, trata de hacer nuevamente un acercamiento para poder volver a generar, a conectar. Que no le interesó entrar al negocio, que bueno, porque es que también logramos volver a acercarnos con esos contactos que hace tanto tiempo no conversábamos. Es un tema de también empezar a generar mejores relacionamientos. Pronuncia tu nombre con claridad, pide una opinión, escucha más, sonríe durante la conversación positiva y da lugar a la posibilidad de hacer que las cosas sucedan. No te quedes simplemente ahí como, no sé, una máquina, como si estuviéramos hablándole con un call center y diciéndole cosas puntuales, tan, tan, tan. No, trata a generar un ambiente de calidez con la persona que estás relacionándote ahí. La respuesta no, no es el final de la conversación. Ponte en los zapatos de la otra persona. Los clientes no están interesados en tu éxito, están interesados en su propio bienestar. Di gracias, de todos modos, así la gente te diga que no. Y vuelvo y le repito, ese no, para nosotros, los que nos gusta crecer, es una nueva oportunidad. Debemos crear una atmósfera cómoda durante la conversación. Un tiempo, una terminología, un estilo, cada quien lo manejamos de una forma totalmente diferente. Cada quien tiene sus procesos y tiene sus tiempos para desarrollar cada técnica que crea más conveniente. No a todos nos funciona de la misma manera. No a todos nos genera simplemente a realizar como una lista de chicos y decir, es que estoy haciendo esto, estoy haciendo esto. No, muchas veces no depende solo del procedimiento, sino de la manera como nosotros actuemos o desarrollemos nuestras habilidades personales. No a todo mundo se le da el de conversar. No a todo mundo se le da el de las redes, el de hacer las redes sociales. Pero tenemos que empezar a mirar cuáles son nuestras habilidades para poder crecer, para poder desarrollar este tipo de negocios. Escucha todo el camino, no interrumpas, no interrumpas cuando la gente te esté contando, cuando te esté hablando. Pero tampoco nos vamos a permitir que lleguen las personas que nos van a contar toda su historia y nosotros sentados esperando a ver a qué horas podemos conversarle del negocio o qué momento me da la oportunidad de hablar. O sea, no, seamos concretos, claros con la gente y tratemos a escucharla, pero tampoco que no se nos vuelva un tema de vinimos a escucharle pues toda la situación, la historia de su vida familiar y cuáles son todas. No, empecemos a conectar en qué quiere y cómo podemos nosotros apoyarle a lograr sus metas y sus objetivos. No todas las llamadas son respondidas con un sí, así como les estoy mostrando hoy en la diapositiva. No todo mundo nos dice sí y no es fácil que todo mundo nos diga sí, pero estoy seguro y por eso existen estos negocios. Que hay personas al igual que nosotros que quieren, que quieren generarse ingresos desde la comodidad de su casa, que quieren hacer las cosas de una manera diferente. Y con este negocio en ayudar a dejar una semilla para el futuro, ayudar a hacer que las cosas sean mejores para las siguientes generaciones también, ayudar a que todo esto cambie. Ahora bien, cuando ya hemos logrado captar la atención de estas personas, pues abrimos las preguntas al interlocutor. La tarea de las preguntas abiertas es mantener el diálogo en marcha, ya que le haces a un cliente potencial una pregunta que comienza con algo como así. ¿En qué piensas? ¿Cómo te gusta? ¿Cuál es tu opinión? Durante la respuesta del cliente puede pensar en cómo continuará la conversación. Ahí empezamos a interactuar, ahí empezamos a saber. Cuando le dices en qué piensas, y normalmente cuando hacemos una presentación a la gente no le debemos decir ¿Qué te pareció la presentación? Porque le dejas ahí como muy abierto el panorama. Más bien pregúntale ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de la presentación? Eso lo he empezado a hacer también con las presentaciones que yo realizo. Y yo les hablo de cómo podemos hacerlo, la parte del ingeniero, la parte de la tecnología, la parte de cómo hacer dinero. Si la persona llegó y después yo la contacto y le digo, ven, ¿qué fue lo que más te llamó la atención de la presentación que te realicé? Y me dice, oiga, está muy chévere, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso de que yo, que tecnologías Skyway es un tema redable? Ah, la persona está pensando en el bienestar de su familia, de sus futuras generaciones. ¿Qué le voy a decir? Miren, si usted adquiere participaciones de tecnología Skyway le va a servir como beneficio para usted y el día que yo no lo quiera usted llegue a faltar, pues sencillamente esto va a quedar como una herencia para sus hijos o para sus nietos, porque es que estamos comprando participaciones que a futuro se convertirán en acciones. Y usted puede, tanto usted como su futura generación, es vivir de los dividendos que va a generar esta compañía, ¿cierto? Entonces ya me enfoqué en algo que esa persona me dijo. Pero si resulta que el que está conectado es un ingeniero y él normalmente le gusta la parte técnica, la parte de análisis y me dice, venga, ¿cómo es que funcionan esos sistemas de transporte? Usted me dijo de energías limpias. Ah, perfecto. Él ya me habló, fue de los sistemas más técnicos. Claro que sí, funcionamos es con energías solares, con energías eólicas, con dínamos. Esa es la manera que nosotros estamos presentando y adicional a eso, ¿sabes qué? Tenemos las patentes a nivel mundial de esta tecnología y nosotros podemos ser copropietarios. ¿Qué opinas de eso? Le empiezo a conectar, le empiezo a dar el hilo porque es que él ya me dio unas herramientas para saber por qué lado le puedo mostrar mejor la información de tecnologías Skyway, ¿verdad? A ver, por acá me dice Claudia Marcela. Elmer, ¿cómo podemos aprovechar las herramientas que tiene Skyway Board Community con los inversores registrados y verificados sin inversión? Ponen en la estructura la posibilidad de escribirles, ¿qué les podemos decir? Mira, si esa persona por lo menos ya se registró, porque ya me ha pasado y dentro de la herramienta que tenemos en tecnologías Skyway precisamente sucede eso. Hay muchos que se registran pero no han hecho inversión, simplemente empecemos a mandarles, como ahí están los teléfonos, como ahí está el contacto, mandémosles algunos videitos cortos, cortos, pequeñitos. No empecemos a llamarlos de inmediato, mandémosles o miremos quién es el que está como patrocinador. Cuando ahí esté, envíale estos videos pequeñitos, el que les mostré al comienzo de la presentación, el de cómo crecemos con la tecnología. Mándales eso primero, déjales como antojarlos, eso es como antojarlos. Estamos pescando, estamos lanzando primero nuestra carnada y después los vamos trayendo y les decimos, ven, es que mira lo que nosotros tenemos acá en la compañía. Primero va a hacer ese acercamiento no de manera directa, sino a través del patrocinador, dile, mándale estos videos, entrénalos y dile de qué manera. Y ya después si le damos una llamadita y le decimos qué te pareció el video que te compartimos. ¿Te registraste en tal fecha? ¿Te interesa conocer más de nuestra tecnología? ¿O qué fue lo que más te llamó a la hora de ver nuestra empresa? ¿O por qué tomaste la decisión de hacer el registro en nuestra compañía? Esas son preguntas que nos van a dar una respuesta que nos va a servir como herramienta para poder seguir adelante con ellos. ¿Verdad? Listo, Manuela, con todo gusto. Claudia, espero haberte aportado ahí un poquitico con eso. 25, vamos acá con la siguiente diapositiva. Vamos con las preguntas de sondeo. Estas preguntas le permitirán pedir al cliente una respuesta más detallada a su pregunta, lo que dejará claro que su respuesta original fue correcta, pero no del todo suficiente o no del todo precisa. El propósito de tales preguntas es ayudar a las personas a pensar más profundamente sobre el tema de la conversación. Voy a redondear con esta partecita acá y vamos terminando porque ya van a ser las 2 de la tarde y no quiero cansarlos tampoco. Y ya saben, esto lo hemos dividido en 4 sesiones. Esta es la segunda sesión. La tercera será el otro miércoles a la 1 de la tarde y la siguiente, el siguiente miércoles. Todos los miércoles vamos a hacer esta presentación y la vamos a manejar así en etapas. Pero entonces en esas preguntas de sondeo es complementando lo que les mostrará en la diapositiva pasada. Si nosotros indagamos un poquitico más acerca de lo que esa persona, lo de que ese cliente potencial quiere, pues podemos hacer un filtro y podemos enfocarnos en unos parámetros puntuales para nosotros poderles comentar a ellos. Nosotros ya nos vamos a sentar con mayor certeza y con mayor facilidad a comentarles lo que esta persona desea, lo que ellos quieren. Preguntas de cierre de la conversación. Estamos hablando de preguntas previas al cierre. ¿Entiendes todo lo que se está hablando? Me gustaría escuchar esta confirmación de ustedes para que yo sepa que entienden todo correctamente. Entonces yo simplemente empiezo a hacer preguntas donde veo si sí estoy siendo efectivo con la información que estoy entregando. Si la persona cuando les está dando el ejemplo, venga esto es heredable y yo le di los pasos y le informe cómo y ya voy cerrando diciéndole es clara la información. Si esa persona me dice sí, ya puedo pasar a otro a otro nivel y ya le puedo decir con cuánto te interesaría poder tener un registro para poder aprovechar y dejarle ese ahorro a tu siguiente generación. Y yo ya le puedo hablar porque me va a preguntar posiblemente. Bueno, y si yo invierto X cantidad, ¿cuál puede ser el futuro retorno? Entonces yo ya entro a darle más parámetros puntuales sobre la pregunta que ella me abrió y le voy dando los tips. Entonces yo ya le voy a decir, si haces una inversión de un paquete de mil dólares, tendrás una valorización, un valor nominal en este momento, si lo pagas de contado de 33 mil dólares. Entonces la persona inmediatamente se empieza a imaginar mil dólares y 33 mil dólares a futuro cuando esto esté en el mercado. Como mínimo, por el valor nominal que estamos teniendo, ya le empieza a pensar, ¿verdad? Y ya me va a decir, venga yo tengo que pagar los de contado o los puedo pagar a crédito. Entonces ya me permitió otra manera de explicarle, ¿cierto? Esas son las maneras como podemos ir cerrando también a nuestros clientes. No déjalo simplemente ahí como que quedó en la nube, por allá a ver cuándo logramos hacer las cosas. No, hay que irle cerrando para poder ir concretando. ¿Por qué? Porque es que si nosotros queremos crecer, no nos vamos a desgastar siempre solo hablando de hablando, sino necesitamos llegar al resultado, a poder concretar y finalizar la adquisición de nuestra tecnología. En que puedan adquirir tecnologías Skyway, que sean partícipes de nuestro proceso, que sean partícipes del proyecto y que ayudemos a construir, que ayudemos a generar, que Skyway tenga crecimiento. Y si Skyway crece, pues nosotros crecemos. Si Skyway Board Community se duplica en todas las partes del planeta, pues más rápido estará construida nuestra tecnología. Eso tenía para decirles el día de hoy. Voy hasta acá a dejar también ya la grabación. Voy a dejar acá también un espacio para preguntas y respuestas, que veo algunas preguntas todavía cansadas. Voy a pausar acá la grabación y procedemos entonces con las preguntas que tengan. Por acá, muchísimas gracias a todos los que estaban acá conectados. Y vamos a pasar a la sesión de preguntas.